En este Mundial, la Copa es nuestra. Desde la provincia de Santa Fe, somos Mundial y somos Argentina. Somos Santa Fe, somos Argentina y somos el Mundial. Queremos la Copa. Somos Tres Arroyos y le queremos enviar todo nuestro aliento al equipo nacional. Soñamos con gritar, Argentina campeón. Vamos Selección, Tres Arroyos está con ustedes. Somos Río Tercero, capital nacional del deportista. Alentamos a la selección argentina. Y si por fin se nos da el campeonato hoy, más que nunca, con la celeste y blanca. Somos Pergamino y desde el norte de la provincia de Buenos Aires, acompañamos a nuestra selección nacional con la mejor onda. Somos Pergamino, somos el Mundial y queremos la Copa Rusia 2018. Somos Gualeguay y no vemos la hora de que empiece el Mundial. ¡Vamos Argentina! Somos Rosario, estamos con la selección y acá vamos a festejar. ¡Vamos Argentina! Acá nació Messi, Di María, Lochelso, Eber Vanega. Acá jugó Maradona y Kempes. Acá se jugó Mundial. Somos la selección, somos Rosario. ¡Vamos Argentina! Desde el imperio de Córdoba, somos Río Cuarto, se vistió de celeste y blanco. Tenemos muchísimas ilusiones y mucha esperanza de que Argentina traiga la Copa. La pasión llegó a Rusia y se multiplica cada vez más. ¡Vamos Argentina! ¡Queremos la Copa! Somos General Viamonte y soñamos con ver la selección en la final de Rusia. Messi, traenos la Copa. Te estamos esperando. Sí, en los toldos. ¡Vamos Argentina! Los chaqueños no paramos hasta la final. ¡Vamos Argentina! Somos Resistencia, la ciudad que ya tiene puesta la camiseta y la cabeza en Rusia 2018. Somos Concepción del Uruguay y alentamos sin parar a la selección. Somos uruguayenses fanáticos de la Luis Celeste y creemos que este año se nos da. Somos Dolores y desde el primer pueblo patrio no dejamos de alentar a la selección. En junio, la Ruta 2 nos lleva a Rusia. ¡Vamos Argentina! Desde Carlos Cazares, la cuna del girasol argentino, somos Mundial. ¡Somos Argentina! Somos González Chávez, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Pero en junio, en el Mundial, somos todos Argentina. ¡Vamos Selección a traer la Copa! Somos Ayacucho y nos jugamos un asado. El mejor del mundo a que la selección nos trae la Copa. Los ayacuchenses queremos quitar muchos goles de Messi en Rusia. ¡Vamos Argentina! Somos Corrientes, la ciudad que apura Chamomé no para de alentar a la selección. ¡Vamos Chavigo! Estamos ilusionados con otro carnaval. Este año se nos tiene que dar. ¡Aguante Argentina! Somos la Pampa y nuestro aliento ya llegó a Rusia. Nos ilusionábamos con otro final, pero esta vez con la final que todos queremos. Los pampeanos le mandamos la mejor onda a la selección. Creemos que este año es posible, paso a paso, hasta obtener el título soñado. ¡Argentina campeón! ¡Vamos, vamos Argentina! Somos Posadas, donde la camiseta de la selección argentina tiene tierra colorada. Los misioneros nos unimos en un solo grito. ¡Vamos selección! ¡Vamos Argentina! Somos Rojas y desde el corazón más productivo del país nos ilusionamos con otra final. Pero esta vez con un desenlace diferente. Somos Zona Azul, somos la pasión y el aguante, con el corazón bien albicelesto. Desde el sur, alentamos a la selección y gritamos bien fuerte. ¡Aguante Argentina! Somos Rafaela y queremos que el Mundial de Rusia empiece ya. Y por eso todos los rafaelinos gritamos. ¡Vamos selección! ¡Vamos Argentina! Desde Somos Paraná, alentamos a la selección y queremos la copa en este Mundial 2018. ¡Aguante Argentina! Somos Oeste, donde está el ajite y donde más alentamos a la selección. Somos Argentina, somos Mundial, somos pasión. Somos Chacabuco, somos la selección argentina. Sí, y vamos a Argentina, en este Mundial de Rusia, con todo. ¡Estamos con vos! Somos Lincoln, somos Carnaval, somos Argentina y hasta Rusia no paramos. Los Lincolnes ya tenemos puesta en albiceleste y vamos a hinchar como nadie por la selección argentina. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos a Rusia 2018! En la Plata, Griso y Ensenada, soñamos con festejar el Campeonato del Mundo. Todos alentamos sin parar. ¡Vamos selección! Somos El Valle y tenemos una corazonada. Y es que Messi va a levantar la copa. De Neuquén a Río Negro se va a escuchar un solo grito. ¡Vamos selección! ¡Vamos selección! Somos Zona Norte y en este 2018, queremos la copa. Somos Varadero y tenemos un sueño. Que Messi levante la copa en Rusia 2018. ¡Vamos Argentina! Es ahora o nunca. En Somos Coronel Suárez estamos tan ansiosos como vos de que llegue el Mundial de Rusia 2018. Prenda el tele. Prendase a Somos Coronel Suárez. Somos Mundial. ¡Vamos Argentina! Somos Pehuajó y con Manuelita de fondo no nos vamos a París. Nos vamos a Rusia porque soñamos con Argentina campeón. Alentamos sin parar a la selección. Esta vez no se nos puede escapar. Levantemos la copa. Somos Valcarce y desde la tierra del Fangio nos subimos al Fórmula 1 de la selección. La meta, el campeonato. Los valcarceños sabemos que se puede. Nuestro grito se escuchará en Rusia. ¡Vamos Argentina! Somos Bahía y alentamos con toda la selección. Este año no se nos puede escapar. Los bahienses soñamos con la copa. La queremos en casa una vez por todas. ¡Vamos Argentina! Somos Azul y desde el corazón de la provincia de Buenos Aires acompañamos a la selección en este nuevo sueño. Los azuleños ya tenemos la camiseta puesta. Soñamos con un mundial que queda en la historia. Somos Argentina. Somos San Nicolás y le pedimos a la Virgen del Rosario que ayude a nuestra selección. Este mundial no se nos puede escapar. Los nicoleños alentaremos a Messi y a todo el equipo sin parar. Por eso, ¡vamos Argentina! Somos Alta la Linda y nuestro corazón está muy cerca de la selección nacional. Los salteños tenemos todo para festejar, así que ¡vamos Argentina! ¡Vamos Argentina!